No sé qué pasa en mi barrio, ya que ha habido una redada y han dejado a los niños en la calle sin casa. Venía la policía a las cuatro de la mañana, levantaban a los niños que dormían en su cama. Los niños veían la grúa y preguntaban qué pasa, ¿por qué tiran nuestras casas? Nos han dejado sin nada. Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Del norte y del sur, del este y el oeste, vinieron los indignados a echarnos una mano. Somos padros y gitanos que luchamos como hermanos, esperanza y gallardón, son pura especulación. ¿Dónde está su corazón? Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Teníamos ilusiones y nos han partido el alma. Confiamos en la gente y seguimos con esperanza. Esto es una injusticia, jugada con nuestras vidas, todos éramos legales y nos dejaron en la calle y queremos vivienda digna. Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo?